Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para hacer uno nuevo le podéis dar aquí. Por favor, fijaros, apagar los monitores, fijaros bien y luego lo hacéis ustedes. Entonces, la microvía habla. ¿No os he enseñado que habla? Pues no, que no hable tanto porque me duele la verdad. Te va a dar un poquito más. Un poquito nada más. Entonces, yo le voy a decir, por ejemplo, que al pulsar un botón diga una cosa, al pulsar otro botón diga otra. Y al pulsar otro botón diga otra. ¿Vale? ¿O lo pongo en español o qué es? No, es un poquito mejor. Así entiendo. La que está gritando ya, Isa, para que vea el vídeo. Ya esté. Vamos a ver. Botones. Si pulso el botón A, va a poner en la pantalla algo. ¿Qué queréis que diga? ¿Qué queréis que diga? ¿Me gusta ahí? No, 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 algo cortito. Ah, ya está. Ah, ya está. I am Batman. ¿O Superman? Venga. ¿O Superman? I am Batman. Me gusta la idea. ¿El Superman? ¿De Batman? ¿De Batman? ¿O Batman? No, sería algo de Batman. ¿O Superman? ¿O Superman? Voy a arrastrarlo, por favor. ¿Pon? I am Skeeter. Skeeter, hermano. No me lo arrastré más para acá, ni más para acá. Ni más para acá, ni más para acá, debajo del otro. Ok. Lo ha mareado. Si pulso el botón B... Skeeter, Skeeter. I am. I am Skeeter. I am Joker. 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 Joker, bien... Ahí sí está bien. Hay más botones... Hoy venimos de DC. Hoy no venimos de Marvel. Hay más botones, sí. ¿Veis esto? Esto es un botón. Mario Pro. ¿Cuántos hay de la arte? Tres. Uno, dos. Y esto de arriba. Y cuando le dé aquí, miradme bien. A ver si es capaz de acordaros para luego. Logotipo táctil. Por favor, cuando me arrastréis. Ni aquí, ni aquí. En medio. Yo sé que nadie me va a hacer caza. Pero yo lo digo. Y le voy a decir display.scroll. Y ponéis vuestro nombre. ¿Dónde está la comilla esa? Está encima de la P. Yo soy José Luis. Pero esa sale en la pantalla nomás. Yo quiero que me lo diga. Entonces, si os venía sonido... Ya hizo ya, se va a morir. No, que no sean palabrotas ni cosas feas. No, no. Es algo gracioso. Podéis usar speech. Pues igual, que es gracioso para ti, no es gracioso para mí. Speech y lo ponéis aquí. Y ponéis lo mismo. Ayan Batman. Le falta una comilla. Otra vez. La comilla esa está encima de la P. Y esto lo puedo copiar. La he liado. Ayan Joker. Y... Yo soy José Luis. A veces entera ahí de algo, ¿vale? Mira. No se ha escuchado. ¿Por qué? Ahora, ahora. Es que vamos a ponerlo primero. Diego. Vamos a ver. Está todo un troncable, tío. Vamos a ver que estoy grabando. Vamos a ver que lo diga antes y luego que... Que luego salga la pantalla, porque si no... Pero el mejor va a ser mío. Mira, mira. El mejor va a ser mío, mira. Voy a entender. Pero ahora, hasta que no termina de salir las letras... No. Yo no quiero que salgan todas las letras. Voy a poner... J... 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 Y JL. No, JB es un whisky y JB no lo vamos a poner. El sueño, ¿no? No. No. Ahora. I am the soldier. Y ahora viene el bueno. Yo soy castiguis. Jasper, ¿ha dicho? Ha dicho el castiguis. Yo soy castiguis. Castiguis. Es que lo dice en inglés y además fatal. Yo soy castiguis. Ala. Podéis poner que ponga lo que os dé la gana.